¿Sabías que? Madre Elisabetta Renzi sintió el llamado de ser monja contemplativa e inició en un monasterio agustino en Pietrarubia como postulante. Hasta que Zonelo se vio truncado por la expulsión de todas las monjas. A que no lo sabía, ¿verdad? Te esperamos el próximo viernes con Vande. ¿Sabías que?